¿Eso es todo hielo? Todo hielo Basto blanco, hielo LHE eólica Eólica La torre eólica para energía Muy bien por viento En coreano es FUNGNYOK Solo con viento? Si Mira, una cortina de agua ¿Es el río negro? Puente Senador Enrique Río negro, río negro Ok, despacio Así, de río, seguro ¿Es negro? ¿Color? Bueno ¿Es el río negro? El color negro Igual lindo ¡Muy linda! ¡Arco iris! ¡Muy linda! ¡Acá hay otro! ¡Mira! ¡Ese es mejor! ¡Linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! Un color marco ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Mojemos! Mirá barco de la cocina